¡Hey! ¿Cómo vamos? Listos, ahora sí para... ¿Qué pasó? ¿Por qué están tristones? ¿Qué pasó? Nada que ver. ¿Qué pasa? Vengo triste, me cancelaron, loco. Me cancelaron. Y eso sí es motivo de tristones. Me cancelaron. Y ese es el tema de hoy. Más claro, venimos a estar aquí hablando... ¡Merga! Y vamos hoy con las canceladas, mijín. Funadas. Funadas, las... Con los churos hechos. Con los churos hechos. ¿Para qué entiendan? Con las cartas de escritas, señor pueta. Con las cartas de escritas. Empieza vos mismo, pueta. Hoy la pena que ahora todo el mundo dice cualquier cosa, y si viene con su poema, dice... Lo baño de las memorias, dice... Pablo, si viene con poemas, soy yo, dice... ¿Qué ves? Si no es con poemas, no le recibo a poemas. No le recibo a poemas. Es que tiene que mostrar y demostrar que el man es su vida, claro. ¿Por qué las memorias y Pablo Contrón son diferentes al resto? Porque vienen con poemas. Venía con poemas. La música es lo de menos. Pero cuando no ya está en tu morro, esas notas, ahí se ha de decir el poema. Aquí está subastando el poema de Pablo Contrón. Ah, sí, hombre. Ahí está. Un chivión. Bueno. Ahí está. No, pero a pleno esturro que le cancelen a uno. Porque vos, primero, ya sabes que tienes saliditas, sea lo que sea una comida. Lo peor si es un encuentro de esos más caros. Claro, los más caros. Pero, oye, uno va primero, se cala, se pone guapo. Bueno, ¿a dónde más? Pero uno ya se pega un bañadito, loco. Pega unas lamidas. Y cuando estás con el shampoo, oye, llego un mensaje, oye, ¿sabes qué? No puedo porque ta, 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 pasó. Y así, todo bien. No importa, yo te estoy haciendo mis, ¿no? Bueno, uno se saca la vuelta, no. Termina sacándote la vuelta y dices, ah, mejor justo tenía algo que hacer. Claro. En la radio, ya no puedo. Ya se bañan. No, no quiero nada. Pero sí es duro, ¿no? Eso es horrible, mi hijo, eso es así como, ah. Bueno, es duro. Y eso es una de las tantas. Pero es solo un golpe duro, men. Eso no es así, el fin del mundo. No, 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 no. Porque en ese sí hay también el fin del mundo. Claro, claro. O sea, pero la nota también depende cómo, loco. ¿Cómo qué? Porque verás, cómo te cancelan. Claro. Cómo te funan. Porque verás, si es que la nota es así, se va la luz. Ya. Oye, ya no hay chance al pelo, todo bien. Se fue la luz, no pasa nada, te comes un poco de shit, pero todo bien. Cachas. Pero si te sale con, ay, es que mi familia, es que no sé qué, es que lo que pasa es que ya pensé que vinieron mis tíos. Y a la verdad. Y me rievo de decirte justo, vino mi tío, de Estados Unidos. ¿Cuáles son los contextos más tantos que la han puesto? Tranquilo, me cae bien la gente de Estados Unidos, ya voy para allá. Es más, ¿te hablas inglés? Todo bien, ¿qué le gusta a tu tío? Eres más de avión, mijo. A mí sí me han hecho esas túsas, ¿no? Ay, me han hecho millones. Es que llegó mi familia. Puta, puta. Y uno ya se pone... No, con el rufián listo, mi... O sea, con el lado, digo... Claro. Los zapatos blancos. Los rufián. Lavadito. Lavadito. Afeitadito. Y la verdad es que... He hecho los churros, mijo. Claro, afeitadito. Claro. Sin barba. Va la barbería y que le acicanen y le dejen delineaditos. Le dejen así un Hitler, mijo. No, no, negro. Para que le haga cosquillas. Claro. Entonces... Sí es feo. ¿Cómo le han cancelado, Juanito? ¿Cuál es la nota, pretextos y tu raso que le han dicho? He salido con huevalos a mí, mi hijoputa. Ah, tengo que cuidar a mi ñaña, puta. Cuidarte a mi ñaña. Cuidar a mi ñaña. Pero yo también sí he cancelado, brother. Eres la otra cara de... No, eso es... Pablito, ¿cuál ha sido la cancelada? ¿Cuál ha sido los puñales? Claro. Ya, ya, ya. ¿Cuál ha sido la cancelada más tuya que le han pegado? Primero hay que hacerse las víctimas. Claro, las víctimas. Claro. No, que le digan... Ah, que... Que si le dañó el carro, que no sé qué, le mandan la foto todavía del carro. Ya le quedo viendo. Digo, pero esa foto no es de ahora, digo. La foto tomada ahí con el Redmi Notebook Pro, no sé cuándo es la fecha del año anterior. Claro, claro. Esa foto no es de ahora, digo. Siquiera corta ese trozo. Y sabes que es más de la verga, loco, cuando la huevada... Cuando ya estás pedido, mijo, pero ya cuando te cagan en la cara. Casi estás en verga. Ya. Cuando la man te dice, no puedo, tengo que quedarme cuidando a la miñaña. Pero mañana, si quieres, yo te escribo. Dices, ya, de ley, tranquila, pelada. Yo también te iba a decir que yo, a mí justo, dijo que justo este rato. Que no vamos a salir. Y total, mijo, por A o B, llega tu primo, te juegas un PlayStation, mijo, puta, y te dice, baja mal, baja mal, le ves a las 10 y... ¡Bum! La madre con otro hijo de puta. Ahí sigue así. Así, oye. Luego de este pequeño incidente de que alguna estupidez pasó. Como 84 años pasó. Como el que resuelve, mijo. Ya está resolvido, como dicen ellos. Tres años más tarde. Decíamos. Decíamos que, espérense, que yo le vi a la man con el man llegando, puta madre. Y la verdad es que yo, chucha, le quedo viendo a la man. Que dijiste, oye, tu hermano ha sido grandote. Y le hago así. Y la man se avergüenza, cabrón. Se hace la cojuda, la man. Empieza a ver así, la man. Así que las hamburguesas. Yo ya entendí, cabrón. Yo ya entendí. Y la man, no era el ñaño ni verga. Pero claro, si hubiera sido más de atrás, yo. Tu ñaño ha sido pinterote. Tu ñaño ha sido grandote. Yo creo que él ya se puede cuidar solo. Le puede ir a comprar una hamburguesa. Está como que. Casi no ha crecido tu ñaño. Sí, eso me hicieron. Pero ya, a veces. ¡Pablito! A veces te hacen, a veces das. Sí, está bien, está bien. No, a mí lo aprende ahí. A mí verán, primero. El chico de las poesías. Claro, el chico de las poesías. A mí me dijo, primero dice, sabes que no vamos a salir, que no sé qué, ya va acá. Porque me siento un poco enferma, que estoy con gripe, que no sé qué, ya. ¡Yo te llevo algo! Ok, digo, va acá. Y justo a mí me dicen, limón con jengibre. Claro, limón con jengibre. Y justo que me decía, no, pero este es lámpara, es lámpara. La mamá me dice, sí, pero para que estés tranquilo. Dice, te voy a mandar a la ubicación que estoy en mi casa. ¡Ves, hijo! Pero ya Toxicombos también. No, no, ella me mandó. Yo no, yo no, nada, estoy pidiendo. Ella sí me dijo que no pongo. O sea, la mamá te quiso convencer. Ya. La mamá te quiso convencer. 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 Claro, la mamá te quiso convencer. La mamá te quiso convencer. Que está, que supuestamente así, dice, mira. Puesto una huevada en la frente. Claro, así, no. ¡Ah! Dice, cáselo, pues no. Y yo así, ¿a quién le escribo? Dele escribo con los panas. Digo, ¿saben qué? Digo, cáselo, digo, topemos. ¿Dónde anda? Dice, ¿qué gale? En la larga, dice. Vamos a la larga. No, man. La cuajara ni la larga. Ya mismo acabo de vender. Entrando ahí donde venden las artesanales. Ya, ya, ya. Ya, ya, de ley. Entrando le veo la mija loco. No, man, cabrón. Y la mamá se avergonzó. No, yo solamente le quedé viendo. Lo que pasa. Lo que pasa es que el pana de la mamá sabe decir la gripe. Claro. La gripe, sí. Es la culpa. Es la culpa del chico de las poesías. Es que eso. No se lo has cachado bien. Qué aburrido. Entonces, la nota de la plena bleja diciendo, yo te he recuperado. Qué buena, me digo. Digo, ya, más fútbol de aceite de la bebida. Y esa foto que te mandó así no era de fiebre. De qué tan sé. Estaba rojita por la fiebre. Estaba comiendo la boca. ¿Era un termómetro o qué? O tal vez también le diga la fiebre. Tal vez con eso también se mide la temperatura. Tura, tura, Peñaña. No sabemos, ¿no? Sí, sí. Locasos. Guduran, el nombre de buen café. Si van a mentir, mientan bien, loco. Si van a mentir, mientan bien. Asambleísta ahora. Claro. Oye, es Rodrigo. Claro. Es Rodrigo. Son, co... Si van a mentir, mientan bien. No, la plena, loco. La plena, si van a mentir, mientan bien. A mí también me pasó una nota tuya, loco. Una nota lámpara a sí mismo. La plena, yo... No es que tampoco era así un man... Un chico de las poesías. Un chico de las poesías. No, no, era un man así... El choquero. De segunda categoría. De segunda categoría. No era de la serie de las peladas. No, no. Yo era de segunda categoría. Era plata nomás. No diamante, no diamante. Ya. Ese era el que todo lo que se movía se come, ¿no? No, no, no. No era bronce, sino era el man tampoco. Era plata. Yo más bien era el que... En la mitad. El que decía sí a todo, porque... Era... Yo estaba en ascenso de categoría, peñal. Yo no podía escoger. Había que hacer alianzas. Por eso es el que no perdonaba nada. No, no, no. Mi padre Rencoroso es otro tipo de man. Yo no. O sea, yo... Si me decían topa... Yo topaba, porque esa era mi... Esa era... Esa era la joda de la semana ya. Estaba ascendiendo. Estaba socializando ya. Estaba jugando en ascenso recién. Sí, sí, sí. Y una vez me hacen esa, pues, mi hija. Me dice, dice, Gus, dice... Topa día, bacán de una. Yo sí. Sí a todo. Y no te miento, faltaba una hora, loco. Ya hiciste los churos. Dice, ya, estamos listos, que no sé qué. Y total, siempre hay el típico man que juega en las grandes ligas. El cromo de oro, amigo. El cromo brilloso, cabrón. Y la man me dice... Faltando un cuarto de hora, me dice... Gus, chuta, ¿sabes qué? Dice la plena, la plena. Dice, no voy a poder salir. ¿Qué pasó? Dice, perdóname, dice... El típico mensaje. Me vas a matar. Me vas a matar. Y la cara así, amigo. Yo ya vi, loco. Y un mono así, y un monito así, cabrón. Me vas a matar. Cabe, déjame el emoji. ¿Qué pasa? No digas eso. Yo ya listo. Y vos así, y respondes... No pasa nada. ¿Estás bien? ¿No te pasó algo? Ah, yo así digo... No, digo, ¿qué pasó? Dice, chuta, dice... Te cuento que no, no vamos a poder salir. Dice, lo que pasa es que... Mi tío tuvo un accidente. Le vamos a ir a ver con mi papá. Bullshit. Chucha, digo, oye... Yo escuché accidente. Yo estaba en Sonso, ¿no? Escuché accidente. Pues digo, oye, no, está bien. Digo, anda nomás. Digo, todo bien. Pobre tu tío. Mándale unos abrazos de mi parte. Total, mi pana de las grandes ligas. Tenía un Suzuki, loco. ¿Susuki? Bueno. Claro, tenía un Suzuki, loco. Y capaz tuneado, men. Tuneado, men. Claro. Oye, loco. De Navidad. Yo la típica, men. Dije, ya, no sé, salgo al barrio, loco. A ver, es que hay, a tropas con nada. Es cancelado, ya. Claro. Oye, para mala suerte de la man. Chévere. Yo salgo, el man baja en el Suzuki. Bram, bram, bram. Claro. Y no sé si no me vio, no sé. Y el man se parqué en la tienda, loco. Ya. Y yo bajaba por la vereda, así al barrio. Un muchacho provinciano, ya. Yo le conocía al man más o menos, era un man así de otro lado, loco. Y le vio la más subida en el carro, ahí. Pinterota, pedo. Y había estado arreglada, ya. Y ese diálogo se rompió aquí dentro del oso mal oso, loco. Como coge, ¡ah! Dije, ¡ah! No, pues se ha sido de jugar así. En serie ya juegan así, pues. Claro. En serie ya, uno en ascenso jugando limpio. Claro, claro. Diciéndola. Porque yo era la última rueda del coche, en seis comillas. Y no porque... Y ahora vean dónde está. No, no, sigo, sigo. Y ahora... A ti, chévere. No. A ti te lo dedico, a ti. Ahora, ahora mi pana come galletas. Y me funa la mame, deja ahí. Va a tráceme. Va a tráceme. Pero bueno, por suerte nadie cachó porque yo nunca dije voy a salir. Nada, nada. Yo ni Sergin. No, pero si tú eso que te cachen, loco. Claro, que te cachen. Claro, que te cachen. Por ejemplo, en mi caleta, sabían que yo tenía salida al cine con una mija, loco. Semejante, se haya logrado cuatro horas antes. Hay a publicar en el Facebook. Sácalos así los pelitos. Pablo Control se siente entusiasmado porque hoy se va al cine. No había redes sociales. Sácalos así las... Oye, pero yo me fui... Ceja por ceja, mijo. Sentado así en toallas. Pero yo estaba... Con una máscara negra. Yo estaba en la peluquera, mijo. Estaba viva, pero... No, ya tengo sal, tío. No me pondrá gel, eso me daña. Oye, mi mamá viendo está... Dice, para mí se fuera bueno que te fueras así. Para Taito Diosito. Claro, y mi papá decía, si te arreglaras, mira, al colegio. Chucha. Pero deje de molestar, bueno. Ya te moleste, mami, ya. O sea. Y es más, yo ya salí de mi caleta, loco. Ya te despedí, ya pediste la bendición y todo. Ya yéndome en el bus, loco. Digo, porque si me voy en taxi no me voy a parar. Y hasta capaz con Dizman, mijo. Claro. Pero todo inspiradote. Esa de... Escuchando Guaracaso. Escuchando el Duende Mix. El dólar, DJ, DJ. Era Power Music. Del Maño Barros. Ya, bueno. Oye, y en el parque de la madre, porque ahí era el mile. Y ya llegando. Así van de miles, ya. Claro, o sea, no te la... Solo allá vi el cine. Solo te la banderera. Claro, claro. Llegando y me mando un mensaje. Sabes que mi papá no me mandó... Ya me lo, yo me lo creí. Y las entradas compradas. Claro, ya tenía todo. Señora, me sobra un entrada. Fiando un gel en la tienda. Comprándose Violans, que antes era Violash. Ahorrándome todos los fiambres para comprar las palomitas. Doble axe, mijo. Ya llego a la casa y mi papá y... ¿Vas a ser a mis hermanos? ¿Cómo están? Ah, pero el mijo que sale al cine dice... ¿Y qué tal estuvo la peli? ¡Cállate, hijo de mí! ¡No! ¡Más tú! ¡No, por la familia! ¡No, por la familia como sea! ¡Cállate, vos chucha! Oye, pasó con mis panas del barrio. ¡No! Y así mismo, yo mi primer... No, no, mi primera... Mi primer vacile ya en serio, digamos. Ya. Mi primera novia, entre comillas. Ya. Y mis panas, bacán, mijo. Ya tienes novio así. ¿Cuándo vas a topar? Voy a topar hasta el día a las dos de la tarde. ¡Vamos! Dice mi pana. Yo te llevo, dice, para conocerle a la madre. Dice, o sea, solo le vemos y te dejamos. Ya. Mi equipo ya le dio el quito. ¡Tamito! Sacando los consejos. Y cuando el amante venga, voy tiene claro. Ya, salí a metún. No, todo bien. Me voy con... Mi pana tenía carro. Me acuerdo a la bomba en Arancaylo. A ti, te digo. En los campos. En los campos. En los campos. Claro. Y no, pues ahí es la ciudad de las niñadonas. De cien puestitas. Ay, ya, ya. De cien puestitas. Al otro lado, pero... O sea, la buen vacil. ¡Vamos, digamos! En el carro del man. Dice, reggaetón, hijo de puta. ¿Dónde están las guerras? No, pero ya que tiempo era... Entra el cuastón. ¡La puta! Sube el volumen al radio. ¡Está full, mijo! Con Alexis y Jueido. Dice un pana. Llegamos. Dos en punto ya, mijo. Nada. Dos y cinco. Cualquiera le puede pasar. Son cinco minutos. Dos y cuastro. Se te hagan. Esperada. Es normal. Es pelada, digo. Es pelada. Es pelada, digo. Ya quince minutos, nada. Te va a hacer esperar. Ya quince el huevo. Dos y veinte, nada, mijo. Dos y media, nada, hijo de puta. Dos y cuastro. Nunca salió, güey. Chuta, mi panín. Y yo con mis panas, cabrón. Y yo afuera con los panas. Claro, yo con mis panas. Pero capaz ahí fue tu huevada, Luis Durán, porque le tirabas a todos sus panas y capaz la mamá vio de la ventana y dijo, ves, hijo de puta. No, no, no sé. Nunca lo pensaste así. Pero tú lo dijiste. No sé. Nunca salió. Y de ahí a nada. De ahí terminamos por mensaje. Por mensaje. Yo te esperé afuera con mis amigos. La mamá. Y ahí entra las funadas. La pena que cuando te terminan por mensaje. Puta, ¿qué onda, loco? No te terminan por mensaje, bro. Sí, horrible. Sí, yo sé que no sé ser caballero y toda la huevada, pero... Me dolía ver la mamá así, bro. No, no, mentira. Uno es... Algún día fue un diablo, un patán caballero. Un patán caballero. Un patán caballero. Y de las veces... Le hicieron y les dice. Les dice. Sí. Le hicieron a mí. Me lo hicieron a mí. Claro, es que es así eso. Todos juegan. Es un tío. Todos tenemos hambre, mi hijo. Esa no. Todos tenemos hambre. Y a veces hay huevadas que a unas personas les gusta. Y otras no, mi hijo. Así como que les digas una pelada, una cosa. Otra no le gustara esa huevada. Le gustara más que un man le diga. Ey, sigue mi carro de mi viejo tuneado. Te paso viendo en cinco. Y hay otro Gus Durán que se arregló y compró bombones y tal. En busetazo y nada, mijo. Horrible. Pero no sean así, loco. Oye. No seas sincero, sí. Diga, no puedo, no quiero. No me gustas, mijo. Me gusta este man que me viene a ver. Por lo menos. Por lo menos le ahorras la cara. Y uno también ya... Y ahí ya nace un bandido y uno ya aplica la misma. Claro. Claro. Pero, pero hay otra, hay otra nota. Y a esas ya, por ejemplo, de Basile. Pero el no más duro es cuando te declaras, loco. Chico de la poesía. Porque ya que te falle, ya cuando es pelada, o ya que te falle cuando es amiga, o cuando le quieres conocer, bacán. Claro. Duele, pero... Como dice, ya abierta el vino, cualquiera se puede pegar un buche. Pero, ya está abierto el vino. Pero no te desabrís el vino y las peladas antes sí esperaban que vos te declares. No era así nomás que, me gustas tú también, ya ven. No, no, no. No, no, era... Primero... Vamos a decir con la amiga, lo... Primero, pero primero, yo me acuerdo, mi hijo había... Yo nunca hice esa beba, pero primero había que pedir chance. Ni siquiera decirle, pero tengo chance. Si tienes chance, el típico... ¿Puedo meter carpeta? Exactamente, el carpeta. ¿Eso era el típico? Era como el primer filtro. Claro. El primer filtro. Oye, ¿tienes novio o no? ¿Sabes cómo meter carpeta? Ahorita es una vez metido, ya ni pregunta, añadele. No, ahorita... Ahorita dice... El fonte... Hay que borrar el papel, dice. Claro. No recarpeta nada. Entonces eso, no hagan eso. Ahorita ya tienes que llenar el formulario de uno. Claro. Pero el control le dijeron alguna vez que no. Pero declarado, declarado. Claro, claro, claro. Con todas las leyes. Te pierdo en tus ojos, así. Con todo. Claro. Y nomás tú le dices porque ya estaba dando chance y ya había abierto carpetas. Pero el libro de poemas. Carpetas. Ese es el problema. Yo tenía el segundo tomo de pano. Tenía una biblia. Claro. Oye, con flores y chocolates de ahí. Oh, no. Así bien. Como el Screech de Salado por la Campana. Así bien, léelo, loco. Y detengo, capaz. Parado. Así como el man, el alfalfa, loco. Tu pana con café. Como el alfalfa de los traviesos. Así, buenito, loco. Y el man, yo iba cantándole unas notas que le hice ahí. Cantándole. Ya pasó de poeta cantando. Pero, ¿cómo no te van a decir que sí, si te pones a cantar? ¿Cómo no? Es que así tal como es. El man, la canción del chacalón. No, 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 no. ¿Qué cómo te va a decir sí? Nunca te han apuñalado. El chacalón es el loco. Claro. La verdad que estaba cantando es la canción esa del chiquito pero peligroso. Nunca me han disparado, pero siempre me han golpeado en el cuello. Imagínate. Las gracias a Dios le dijeron no. Tomaste una buena decisión. Te salvaste. Es lo que te salvaste. Uy, y la mija me... ¿Qué canción era? ¿Qué canción era? No, era una canción... Sí. No, es... Tú eres mi amor, tú eres esa chica que rompió mi corazón. Yeah, yeah. No, esa no, esa no. No, no era esa. No me acuerdo. Creo que era la de una balada. Si no estoy mal... Sí. No, era la de... No, la de Macaron. Yo quisiera entrar en tu vida y en tu corazón. Yo también te digo, no, mijo. Y no solo que llegues con Macano y a la mierda. Uno. La man... Oye, la plena, qué tostado. Es el Pablo. Sí, la amiga, es el Pablo. Juanito. Dígale que no estoy. Qué ver, estoy loco. No, no, me estoy loco. Es el Pablo, dale para el bol. Está solucionado conmigo. Oye, loco, esa manera... Esa manera... Oye, la plena, ¿qué estaría pensando, brother? Dígale a cantar y como... Yo para checar eso. Por favor, dígale que no. Por ejemplo, ¿qué le dices a la gente? ¿Recomiendo o no lo recomiendo? No, no sé. La nota hay ciertas... Yo creo que hay ciertas edades donde tienes que hacer ese tipo de cosas. Es que yo creo, Pablo de Control, que sí estaba bien esa acción, pero no era el momento. Capaz que mi mamá ya era tu pelado. O no era con ella. Pues sí, me da... Ya dice que sí tengo chance para meter carpeta. Pero la puta va a cantarle de uno. Y vas con Macano nomás. Aunque sea unos panchos o alguna... Aunque sea un... Aunque sea un... Un Jake. Yo quisiera hacer ese... Yo no tenía la voz para cantar. Puta, llevas, aunque sea un... No, pero ya eso me enseñó que después tenía que contratar un hijo que cante. También, claro. Y también me cancelaron, loco. Dijeron que no, valiendo verga. Yo he aprendido adicción. Ahora le tengo a este hombre. Y ahora... No, no. Pa' no se teme tan hecho, Gabri. Pa' no se teme tan hecho, Gabri. Y que el man se sienta mal. Porque el man... Y que la verdad era de fondo y de fondo te dijeron que no. Claro. ¡Deja de tocar, verga! ¡Ya cállate! ¡Cállate! Se cancela, X, X, X. Y de ahí se me... Esa mujer nunca te... Perdí la oportunidad. No la supe aprovechar. ¡Ve, ya idiota! ¡Cuánto culpa! Es que no queda más que cambiar de repostorio. Claro, claro que fue así. Claro que fue así. La alegría. ¡Ella no me llega! ¡Ni a la guayabita! ¿Qué tal que cambias, mijo? Te dicen no. De ley. De ley. Yo una vez me declaré una pelada así con... No con chocolate. No, no, no. ¿Y cómo es que cantaba? No, no, no. Solo... Es que uno temblaba cuando le tocaba declararse. Y así como vos dices, mijo, la man me puso todos los semáforos en verde, mijo. Y a veces solo hacen para divertirse, loco. La man, hijo, está totalmente despejado. Yo dije, bacán. Yo también, mío, está afeitado. Yo también estoy afeitado. No, no, despejado. Está duro. Mío, también está, ya han visto. Compóngate. Así como carretero. Como nalga de bebé. No, no, no. Sí te he hecho caminito. Sí. Que la man, todo chance que sí, ya. Que sí quería. Hay una lista, la astillería pesa, pero uno temblando, tembloroso. Porque declararse una pelada era tú. O sea, era un momento difícil para uno. Nervios, 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 nervios. Y uno torpe, pues, mijo. Más torpe, si así ya. Si uno sin nervios es imbécil. Imagínate, nervioso. Entonces yo digo, despejado, loco. Aquí, vos la guira, comando estelar. Comando estelar me responde, todo despejado, mijo. Aterrice con precaución. Vientos huracanados. Nada más. Digo, ya, pues, mijo, tomo mis precauciones, loco. Tipulación, por favor. Claro, mijo. Abróchese el cinturón que vamos a descender. Está, mijo, y desciendo con todas las deleites que sí. O sea, sí bajó. Tú me gustas que desde hace tiempo. Y yo quería decir que sí. ¿Tú eres patito? Todo lo demás. Pero una labia del hijo de madre. ¿Qué le ofreciste? ¿Qué le ofreciste? Hijo, que nunca me había sentido tan bien con ella. Que desde que le vi me enamoré. Son así, díganle. Así, loco, así. Bien. No, no. No era. Lo sentías, de verdad. No era tanta labia a la larga de todo. Me pierdo en tus ojos. Y la mamá me dice, no. No puedo, dice yo. ¿Cómo que no puede? Estaba todo, los senóforos en vel. Oye, a mí me metieron a sus pretextos bien tontos. Una mamá me dijo que era desbiana. Otra me dijo que... ¿Qué le ofreciste a esa mamá? ¿Qué le ofreciste? Una señora que toque el arpa. Besos de tres, chido. No había besos de tres. Oye, vos era que le digas, hagamos unas tijeras. Entonces, soy un viejo desbiano. Yo me considero una chica también. Me gustaba tu común. ¿Eso es serio? Pablo ha dicho, tenemos los mismos gustos. Nos vamos a llevar también. Te llevaba a la casa con mamá. Esa nunca me ha pasado. Pretextos. Sí tenía un poquito más de dignidad. Puta, más suave le toque a Ollano. No, Pablo, es que no me gusta, eres feo. Ya que digas, soy lesbiano. Es peor que te diga eso. Uy, la huevada. Claro, es que la huevada... Es que las mujeres se divierten. Ver que nosotros estemos andando atrás, que estemos lelos, que estemos rogándoles. Y la mamá ahora está casada. No sé si estará casada. No sé, loco. La plena, la plena que está casada. Y es pro vida. No. ¿Qué pasó? Pretextos, mergas. Ah, son pretextos, mergas, loco. Y la plena que me dijo... La muna me dijo que era lesbiana. Otra dijo que se iba a Estados Unidos. Otra dijo que se iba a ser monja, loco. Qué besos, loco. O sea, la plena tenía que decir... Si era feo ya, pues que me diga. Más rápido. Es el perfecto caso de la perseverancia. Horribles esas notas. Sí, pero sí es feo. A mí me pasó una vez la verdad. Mi papi no me deja tener novio. Hijo. A mí me ha pasado un par de lámpares de una vez. ¿Qué, qué, qué, qué? Ya. Ah, llegaron las setas. Ya, de una, de una. Ah, pero bueno, me veo una pelada, loco. Estábamos en el patio de la maña y toda la huevada. Y había un perro, pues, mi hijo. ¿Un perro qué? Yo me hacía... La maña tenía un perro. La maña tenía un perro, cabrón. La maña tenía un rojo. ¡Grande o chiquitín! No, sí. No sé por qué te digo. Eras razas grandes. Me boto un indiano, cabrón. Y hago así. Y me embarro de mierda, cabrón. Y era grande. Por eso el perro era grande, hijo. O sea... Y me hago el conjudo, cabrón. Y me guardo la mano en el bolsillo. Me guardo la mano en el bolsillo y empiezo así como que a dejar la mierda dentro de la casaca. ¿Qué? Pero ya, ¿qué más podía, no? Era decir... Era que hagas como en American Pie, chiquitín, cabrón. Está un poco amada. Y me tuve que ir, solo me fui, cabrón. Y yo, yo me tengo que ir, me tengo que ir. Ya te cuento por qué. Horrible. Y una mano en el bolsillo así despidiéndome de la mano. Pero dale un abracito, no puedo. Y ya te cuento por qué no pudo. Me dio un calambre en la mano. Horrible esa noche. Y cuando ha sido en cambio ya para despedirnos, mijo. Fue nada más lámpara que tú has hecho a alguien Te has sentido mal, le has dicho Soy un diablo Si has fallado así en una de esas Horribles ¿Cuál ha sido el pretexto más duro o la nota más duro? Que estoy en el IES, mijo Chucha una vez Chucha una vez Y ese era asegurado Así que puta, mi abuelita está fumada Una reunión familiar Para que todos los psicólogos nos digan Cómo tratar, porque vos sabes Qué hijo de puro Esas huevadas, full de esas huevas Qué desgraciado Un asco completo También aprende, peña Te lo hace primero y dices Ah, o sea que Cuando yo quiera puedo estar a 10 minutos De salir con alguien Y me va a ver y solo le digo, ya no puedo O no quieres Porque a mí me da, en lo personal Yo no tenía elección, mijo Yo salía porque salía Yo salía porque salía Sí Yo creo que nunca Nunca he cancelado Más bien Luego ya No es que cancelaba Sino a veces Ya fallaba A veces Tocaba falla A veces por Chiro A veces Chiro, mijín Ya tocaba Llegaba el sábado Y uno Chiro decía Oye chuta, ¿sabes qué? Prefiero que me diga mentirosa Chiro Claro Lo más duro también es cuando te daban permiso O sea, cuando uno dependía Inclusive hasta de la Cuando ese cromo dorado te dijo Ya puede ser el jueves Tienes dos horas Hijo Y tú estás Y tú estás Y tú estás Y tú estás Te dices L Si nos vamos Desde la tía Llegamos rápido La casa acababa Adiós Si nos vamos a visitar A nuestros abuelos Y mis abuelos viven allá Vía Aloha Y ya venimos rapidito Ya venimos rapidito Hicieron esa judía, bro Chuta, no, no, no Ahí tocaba falla Hay cosas que tocaba falla Pero hay otras veces que digo Porque, ¿qué pasó? Lo que pasa es que me dio una recaída Y estoy en el IES Chuta, mamá Ahí me pasó la verdad Y yo en la playa Yo sí tenía unas fotos Yo sí tenía unas fotos De un carro chocado ¡Salud! Y dije, oye, ¿sabes qué? Mi ñaño chocó el carro Pero buena lámpara Claro Dice, en serio Digo, sí Digo, chuta, ya está con esa gente Voy a ver qué pasa Hoy en día ya no puedes hacer Bueno, en el caso de que tuvieras ya Tuvieras un compromiso en relación Mándame ubicación real La videollamada Porque ahorita esa vaina Ya de una, te pido Mal hecho, loco No hay que ser tóxico Mal hecho, mal hecho A mí cuando me hacen videollamada Cancelarme Aguanta Sí, sí, aquí estoy Ve, ve, ve lo que estoy haciendo Ve Así me conociste Ya, la mierda Mira, así estoy haciéndolo, che Querías, le he hecho a la detective Pues descubriste Uh, el que busca, encuentra Eso querías, encuentra No, no Esas notas no me gustan Está mal, está mal Ser tóxico Esa nota Cabrea No porque uno esconde algo Sino porque a veces loco ya Es dar mucha papaya Y ahí está el otro tema Para la próxima De hablar de sobre Los tóxicos Tóxicos Y vos sí tienes pinta Pablito Tú también tienes pinta No Es como en películas locos Por medio Tóxicos Intensos O obsesivos Y la siguiente En cambio Contamos las veces Que nos hemos obsesionado También Claro Se ha puesto toxicón O sea, obsesionado Más que nada Pero usted Usted por ejemplo Sí Yo tenía un pana Que era tan Nivel de obsesivo Cabrón Que el man Escribe a la plaza Ponte hola ¿Cómo estás? Y así como Diez mensajes El man nunca responde Y en el mensaje once El man pone Hola, ¿cómo estás? Ya sé que no me vas a responder Solo quería decirte Que tengas un buen día Y tampoco Le respondí A la veo No, esa no es dada Pablito ¿Qué ha dicho? Pablo, ya Pablo Papito Lito De la vida Toda la dignidad Aquí Pablo Hablando Mergas No, desnudando El alma Pero eso Nos contamos En otro episodio Les dejamos Píquese Ya contamos Comenta Comparte Deja ahí Tu comentario Tu saludo Que en el siguiente video Vamos a responder A todos Mentiras Siempre decimos eso Pero el siguiente No, y el siguiente Ya voy a Tras aquí Milato Esto fue Hablando Mergas No, desnudando Cos Gracias.